Me coloco los cascos y empiezo a escribir, arrasmitizo el papel, el porqué de dividir. Sentí deslizar el bolígrafo en mi libreta donde encuentro mi libertad, la cual estaba presa, sin prisa pero sin pausa. Alcanzaré mi meta, llegar a lo más alto de las líneas de estas rectas. Atentamente intento fluir en cada pombo y caja, que cada palabra encaje y practicar todo en calma. Y yo sigo aquí escribiendo y transmitiendo sentimientos, sin estar mintiendo algo no rimará pero lo intento. Busco inspiración, siento la música hasta en la cena, amor a mi música pero más amor por mi siena. En mis oídos penetran cada nota y párrafo musical, desde mi corazón hasta mis dedos cada verso magistral. Analizo cada palabra, cada letra a ver si es correcto, amor a mi música, amor a mi novia, sigo mi camino recto. R de respeto, A de amor y P de precisión. Una métrica tan digna y cuidada en cada canción, esta es nuestra música, respétala o te atrapará el ángel de la túnica. Tu única salida para seguir en esta vida, es curar amar y respetar al rap en cada rima. Entro con fuerza, mira, si no te gusta no nos oigas, pero respeta nuestra vida. Es esta, siento si te molesta, pero tengo estilos que acompleja y te deja por el suelo. Algo normal, ya que en cada rima vuelo, y no es de extrañar que yo sea tan bueno. Joderos, así es como sueno.